Meditación para activar la energía y la vibración de las esencias florales del Dr. Eduard Bach. Hoy vamos a trabajar con la esencia número 4, Centaurea, también llamado Centauri. Pertenece al grupo número 5 que es el encargado de tratar la susceptibilidad a las influencias y opiniones de los demás. Esta flor número 4, Centaurea, activa la liberación, te ayuda a que defiendas y expreses tus propias creencias y te ayuda a que des, pero con sensatez. Se encarga de sanar los que no saben decir no y se someten a la voluntad de los demás. Coloca tu lengua en el paladar. ¿Qué son las flores de Bach? Son el puente entre el alma y la mente. Son medicina para el alma. Son un método sutil, benigno y suave. Tienen efecto placebo. El efecto placebo actúa a nivel espiritual con efectos profundos sobre el cuerpo físico, mental y emocional. Es una terapia para las emociones. Las esencias florales contienen mucha luz. Con esa luz ves más fácilmente tus propias sombras. Continúa con tu lengua en el paladar. Relájate, cierra tus ojos, ponte cómodo y déjate llevar. Siente de forma consciente tu respiración. Voy a contar de 10 a 1. Cuando llegue a 1 vas a estar totalmente relajado y tranquilo. 10, inhalo paz, exhalo paz. 9, estoy muy relajado, muy tranquilo. 8, inhalo paz, exhalo paz. 7, muy relajado, muy concentrado en mi respiración. Inhalo paz, exhalo paz. 6, 5, muy relajado. 4, inhalo paz, exhalo paz. 3, inhalo paz, exhalo paz. 4, 2, muy relajado, muy tranquilo. 1, totalmente relajado y tranquilo. Esta meditación es tu llave sanadora. Es un viaje a lo más profundo de tu ser. Es un viaje que te lleva a hablar de frente con tu inconsciente. Continúa con tu lengua en el paladar. Imagina que estás frente a una laguna muy transparente con una bella cascada de agua manantial llamada Roduato. Estás en el bosque de Gales en Inglaterra. Te conectas con las 34 flores silvestres y con las 3 flores cultivadas de vaca. En este sitio sientes el viento en tu cuerpo, oyes los pájaros, el aleteo de las mariposas, escuchas el sonido del agua. Hoy vamos a trabajar con la flor número 4, Centauria. Pertenece al grupo número 5 que es el encargado de tratar la susceptibilidad a las influencias y opiniones de los demás. Esta flor número 4 activa tu liberación. Te ayuda a que defiendas y expreses tus propias creencias. Y te ayuda a ser generoso pero con sensatez. Esta esencia floral es para los que no saben decir no y se someten a la voluntad de los demás. Al lado de la laguna hay una fogata con fuego color violeta. Lanza al fuego todo lo que te bloquea, lo que ya no te sirve, lo que no necesitas. Elimínalo, limpia tu interior. Procesa estas emociones que ya no deseas. Continúa con tu lengua en el paladar. Recuerda momentos en que hayas dicho sí queriendo decir no. Tira todos esos momentos al fuego. Tira la creencia que si dices no, cuando quieres decir sí, cuando quieres decir no. Van a tomar represalias contra ti. Todo, todo eso tíralo al fuego sagrado, al fuego transmutador, al fuego transformador. Saca de tu interior todas esas creencias, todas esas experiencias, todas esas palabras que ya no necesitas. Limpia, limpia, limpia tu interior. Revisa tu inconsciente que ya no quieres que esté allí. Sácalo, tíralo a ese fuego sagrado con todo el amor. Ya no necesitas esas experiencias en tu interior. Ahora, conéctate con el elemento agua. Sumérgete en esa laguna transparente. El elemento agua también te ayuda a limpiar, a sacar de tu interior lo que ya no deseas. Disfruta, disfruta ese baño en esa laguna con el elemento agua. Estás haciendo espacio en tu interior para seguir todo lo que dice tu corazón. No necesitas la aprobación de los demás. Simplemente necesitas seguir tu corazón. Ahora, te vas a bañar en esa cascada de agua manantial. Vas a potencializar. Vas a activar tu energía. Disfruta, bañate. Siente como cae el agua sobre ti. Te sientes lleno de energía. Sientes la conexión con la divinidad. Repite. Soy la voluntad de Dios. Soy la voluntad de Dios. Soy la voluntad de Dios. Continúa con tu lengua en el paladar. Vamos a darle las gracias a la flor número cuatro. Centaurea. Gracias, gracias, gracias. Porque de ahora en adelante. No necesito la aprobación de los demás. Solo voy a seguir lo que me diga mi corazón. Voy a seguir solamente a mi corazón para tener paz. Mucha paz. Vas a imaginar que pones cuatro gotas de este esencia en tu boca. Sientes el sabor del brandy, la liquidez del agua. Vas a sentir en tu boca a nivel energético como la energía fluye en todo tu cuerpo. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esta energía actúa en tus cuatro cuerpos. Espiritual, mental, emocional y físico. Sientes la conexión con la divinidad. Ahora vamos a volver aquí a la hora. Voy a contar de uno a diez. Cuando llegue a diez, vas a estar totalmente despierto. Muy tranquilo. Con tu corazón palpitante, feliz. Porque le vas a seguir dando gusto. Vas a seguir todos los latidos de tu corazón. Uno. Concéntrate en tu respiración. Inhalo paz, exhalo paz. Dos. Inhalo paz, exhalo paz. Concéntrate en tu respiración. Tres. Cuatro. Inhalo paz, exhalo paz. Cinco. Abre poco a poco tus ojos. Te vas reincorporando aquí a la hora. Seis. Siete. Inhalo paz, exhalo paz. Ocho. En el aquí y en el ahora. Nueve. Sientes mucha paz. Diez. Estás totalmente despierto. Muy tranquilo. Con mucha paz. De nuevo, gracias, gracias. Flor número cuatro. Centaurea. Gracias, gracias. Porque de ahora en adelante sigo solamente a mi corazón. No tengo que complacer a nadie. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.